Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Son deliciosos, muy originales y me entusiasma que se emocionen, ¿eh? Porque poca gente creo le gusta el col, ¿verdad? Pero rellenos de carne es delicioso. A mí me encantan, son muy saludables. Vamos a empezar, hinguénse en pantalla. Gracias. Ándatelos muy, muy bien. Vamos a hacer el relleno. Esta receta tiene su origen, bueno, polaca. En Polonia hacen estos rollitos de una manera muy, muy especial. Lo bueno es que no son tan condimentados y así nuestro paladar mexicano lo puede comer fácilmente. Por lo general se mezcla carne de res con carne de puerco. Pero si usted quiere, solamente puede utilizar carne de puerco sin ningún problema. Entonces, aquí tenemos zanahoria, bien, bien finita. Vamos a agregar cebolla. Mire, condimentos que estamos acostumbrados a comer. Un poquito de salsa inglesa. Vamos a poner puré de tomate. Hasta ahora nada complicado. Fíjese que el arroz es parte muy, muy importante de esta receta. Porque el arroz dentro del caldillo que haremos de tomate se va a cocinar y va a unir toda la carne. Ya verá cómo quedan de firmes por dentro, bien ricos. Mire, este ingrediente puede que sea un poco costoso. Si no lo quiere poner, no lo ponga. Son piñones, pueden ser blancos o pueden ser rosados como el día de hoy. Para nadar también una textura importante a la receta. También le puede poner nueces o le puede poner almendras o no ponerle nada. Pero algún día si se encuentra piñones por ahí en el súper, bueno, pues compre unos poquititos. Condimentar muy importante con sal. Ay, no sabe cómo huele, qué rico la cebolla y el tomate. ¿Y sabe qué? Que es bien diferente esta receta. Ay, gracias, chicos. Ay, favor, ¿qué me hacen? Si los oyera, señores. Sé que no los escucha en casa, pero me echan muchas porras, mis amigos. Vamos a poner... Está vivo, está vivo. Vamos a ponerle tomate cocido. Ahí está. ¿Así entera? Orégano. Vamos a poner caldo de pollo. Vamos a poner ajo. Vamos a poner cebolla. Y un poquito de vino blanco. El vino blanco le va a dar un sabor muy especial a esta salsita. Entonces licuamos. Y el último ingrediente para la carne es un poquito de ajo. Este es ajo rallado. Vamos a ponérselo. Entonces, muy bien. Listo. Ya tenemos aquí nuestra mezcla perfecta. Ya tenemos licuada la salsa. El vino blanco es una parte importante del sabor de este caldito. Miren nada más. Qué rico. Ay, no sabe cómo huele. Y recuerde que el vapor se evapora, ¿eh? Así que no se preocupe por los niños. Mire, aquí tenemos ya la parte de las hojas de la col. Nada más usted le quita la parte de abajo de la col y van a salir fácilmente las hojas. Es súper económica la col. Y vamos a blanquearla. Vamos a ponerla en agua hirviendo con un poquito de sal. Y aquí se van a ablandar y van a ser muy, muy fácil de manipular. Si usted no las blanquea va a ser un poco más complicado. Entonces, vamos a tomar estas hojitas que ya están previamente blanqueadas. Y mire, le quité yo esta parte que es un poquito más gruesa y es más difícil de manipular. Entonces, vamos a dejar así la hojita. Vamos a poner un poco de este maravilloso y muy fácil de hacer relleno. También puede ser de pollo, ¿eh? De pollo molido, ¿por qué no? Bueno, vamos a rellenarlas y hacerlas este rollito, una bolsita deliciosa, como un burrito, exactamente. Así pequeñitas y así con mucho cuidado vamos a poner en la salsa. Mire, es importante que no esté hirviendo a borbotones, porque si hierve a borbotones, lo que sucede es que se pueden abrir. Y una vez que se cueza la carne, ya no se abren, ¿eh? Ya no se desbarata la carne, no cree que va a andar ahí flotando la carne en lo absoluto. Mire, aquí ya tenemos una ya lista. Después de 20 minutos ya va a estar esta maravilla. ¡Ay! Vean nada más qué ricura. Ya están listos. La salsita tomó mucho color y mucho sabor. El sabor es realmente sutil. Así que los niños van a poder comer esos rollitos. Ya vio que son bien sencillitos de hacer, ningún ingrediente es complicado. Voy a poner un poquito de puré de papa, que se me hace agua a la boca. A mí me encanta el puré de papa, ¿verdad? Es una maravilla. Vamos a poner la camita para acompañar. Al cabo que por dentro pues ya tiene nuestro arrocito. Vamos a tomar un rollito como este. Así. Uno. Y vamos a poner el siguiente rollito. Ahí está. Con mucho cuidadito. ¡Ay! ¿Qué tal, eh? Espérense, todavía falta. Le vamos a poner... ¡Sí! Le voy a poner un poquito de esta salsa deliciosa que hicimos aquí para que, bueno, usted al comerlo también tenga la oportunidad de probar esta maravillosa salsita que hicimos. Ahí. Una comida realmente diferente, señora. Anímese a prepararlo. Le va a encantar. Le podemos poner una florecita, medio tomate cherry. Y, bueno, los sencillos son realmente deliciosos. En mi página de Facebook. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.